No, muércatelo desde aquí, muércatelo en la pantalla. Eh, cambia la base, Paula. Por esa zona que no se ve nada, si no la acaba. Así. Es que, Cardenal, sí. Tira para atrás, por favor. ¿Tiene pieza? Eh, silencio, por favor. Respeta, sí, te lo doy yo. Tres, dos, uno, tiempo. Mira puta, traigo aquí el aliento de quimera. No me llores luego cuando pierdas en primera. Mira, gusta, se lo hace pensando que soy cualquiera, cabronazo, te lo digo. Soy yo de primera, joder. Si es que no puedes igualarme, es pa' desestarte. Cabronazo, te lo digo, ahora yo voy, ya que atestarte. Y ahora mismo te lo digo, voy atormentante. Soy el puto Posidón, colola, así aquí más que ahogarte. Para ahogarte, pero mira como tengo, te doy una cunda. ¿Quieres competir conmigo? Estoy en la penumbra. ¿Quieres competir conmigo, hermano? Yo estoy en primera y tú te bajas tanto que ahora estás en segunda. División. Yo te divido y afrimo, mira como te dejo todo el culo escogido. Creías que ibas a aquí venir de chulo, pero contra mí, hermano, te estrellaste contra el muro. Sí, contra el muro, pero traigo la pena. Cabronazo, traigo droga, mi rancher pone en las venas. Y ahora te lo digo, hermano, que tú ya es primera. Cabronazo, te lo digo, que aquí ya te desesperas. Y aquí caes en las primeras, no puedes con las primeras. Te lo digo, hermano, que aquí ya traigo las manos. Se le va en primera. No pasa nada, hermano, yo soy obruso. Tú quieres competir conmigo, te apoyo a los rusos. Yo que sé, esto es un abuso. Dice que tiene en las manos y por eso se nota que le das uso. Me lo que hay, cabrón, te haces todas las paja. No pasa nada, hermano, usted te da esclava en la caja. El niño protegido contra el tonto del pueblo. Eres tan mierda que de tu nombre no me acuerdo. No, pero puro drogao, se nota que vas a piti. Te lo digo, hermano, que esto ya va a ser muy bici. Y así te lo digo, lo hago así. ¿Sabes por qué llevo eso? Para ponerte el acito. Señora, hello kitty. Yo ya lo puedo explicar más sencillo si quieres. ¿Sabes por qué? Porque esta noche tú ya aquí te mueres. Si es que te lo digo, te dije que esta es la cena. No estoy en la penumbre, pero tú que das la pena. Hey, hey, hello philly. Hello kitty. Yellow, hello freaky. No pasa nada. Se acaba la base. Hazlo, mírate los dos. Hazlo. Oh, yo, yo. Dos, uno, tiempo. Eh, mano. Yo soy un dios, quieres competir conmigo, pero sabes que soy vos. Este me ha dicho, ir a las dos, pero tu madre y tu hermana me las tiro a las... No, me iba a decir ya la típica Tú quieres competir conmigo, el vengo improvisando Y esto es típica Mira cómo te lo traigo, yo no hago ciencia Estoy en Valencia con mis rimas ya más científicas Tiempo, 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 que ya estaban los tres ¡Loco, ruido!